Chichigalpa Chichigalpa es un municipio del departamento de Chinandega se ubica en la cercanía del volcán San Cristóbal situada en el kilómetro 119 de la carretera Panamericana fue elevada a categoría de ciudad el 25 de septiembre de 1894 y es conocida como la princesa del occidente Chichigalpa es el nombre en Nahual que recibe este municipio que significa cerro o pueblo de nodrizas esta ciudad posee tres iglesias la iglesia parroquial de San Blas es el principal referente urbano arquitectónico del municipio y fue construida a finales del siglo XIX está ubicada en el núcleo fundamental de la ciudad de Chichigalpa y está unida al parque a través de una plaza de dimensiones considerables la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en el pueblito se ubica al suroeste de la ciudad en el barrio El Pueblito y fue construida por indígenas bajo las órdenes de frailes recolectos con el objetivo de crear conciencia de unidad entre los naturales locales y los caribes que han sido traídos del centro del país se cree que su construcción comenzó en el año 1813 la iglesia fue abandonada en 1829 cuando Francisco Morazán emitió el decreto de expulsión de los frailes el 11 de abril de ese mismo año asimismo también se encuentra la iglesia del Calvario ubicada al norte de esta ciudad asimismo en esta ciudad encontramos el museo arqueológico Chichigualtepec fundado en el año 2011 es la parte del palacio de la cultura y posee dos salas de exhibición a los turistas en la primera encontramos piezas de cerámica precolombina estatuarias, metales, figuras o morfas entre otras en la segunda se puede observar dos osamentas de indígenas con alrededor de 350 años de antigüedad encontrados en el cementerio indígena de la ciudad Chichigalpa en época de la colonia española fue lugar de tránsito entre la ciudad de León Viejo y Puerto de Realesbo al igual que otros pueblos de Nicaragua todavía se conserva parte de su pasado colonial en la que podemos conocer a través de su arquitectura un ejemplo claro de la presencia de este tipo de arquitectura en esta ciudad son sus casas coloniales la princesa de occidente también se caracteriza por poseer riquísimo atoles muestra de ello es la mota de atol delicioso dulce que se elabora con el fruto de la piñuela planta que era ocupada como cerco en los antiguos patios de los chichigalpinos chichigalpa es una ciudad que se caracteriza por poseer varios parques el parque paseo la estación un vistoso y colorido parque que se ubica en la entrada de la ciudad donde antiguamente fue la estación del ferrocarril en esta ciudad adornado con plantas ornamentales y posee bancas para que la población pueda descansar asimismo también se encuentra el parque central Rubén Darío es el más antiguo de la ciudad y cuenta con una de las pocas canchas acústicas que posee este municipio y a nivel nacional fue construido en honor al príncipe de las letras castellanas el parque 13 de julio posee una cancha múltiple una pequeña área ecológica donde la población llega a descansar y pasear en familia el parque de Abroquén se caracteriza por su ornamentación y limpieza posee cuadros de fútbol, baloncesto, áreas de juegos infantiles pistas de ejercicio y muchas cosas más y si deseas aventurarte puedes visitar el centro recreativo El Socorro ubicado al sur de la ciudad en la comunidad del Guanacastal posee tres piscinas de vertientes naturales donde los turistas pueden refrescarse y si deseas turismo de aventura puedes visitar el complejo turístico municipal Polcán San Cristóbal recorrer los interesantes senderos el Quitacalzón y el San Cristóbal que conducen hasta el tráter del volcán más alto de Nicaragua la entrada al complejo está a 200 metros del empalme de la ciudad y no olvidar a su población mujeres y hombres trabajadores humildes y hospitalarios que se caracterizan y llenan de riqueza a esta ciudad 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 y llenan de riqueza a esta ciudad